Hola, soy Kiva y soy de Olot, catalana pura pura, sí, aquí quizás, pero no, no, soy irlandesa, pero también que me llamo Kiva, me llamo Doctora Escalivada, sí, es verdad, es verdad, y entonces trabaja con la Fundación Teodora y vamos a visitar los niños hospitalizados y vamos, somos 31 en toda España, en Canarias, en todas las partes y vamos a ver los niños tal cual en sus habitaciones, en la planta y también nos acompañamos súper temprano para la mañana, muy, muy temprano para ir a cirugía, entonces en este trabajo, que no es trabajo de verdad, pero me encanta, nos vemos las familias, los doctores, las enfermeras como a ti, lo vemos a todos, y en esto trabajamos, claro, con los niños, pero para todos que vemos, queremos darles un momento de pensar en otra cosa, sí, de reír, de tener un momento de risa, de absurdidad, sí, todo bien, pero solo por los niños, y que hablas Mónica, todo bien, solo para los niños que pueden ser un niño, en vez de ser una enfermedad, tú tienes cáncer, eres de cáncer, no, tienes seis años, te gusta Spiderman, ya está, entonces es que ya hago, pero yo personalmente he empezado esto porque a 16 años me han dicho que tenía un problema, un hueco en mi cerebro, y es verdad, y se nota, se nota, es por eso que soy clown, soy clown por nubesón, pero bueno, y entonces no tenía, no tengo hormonas femeninas, entonces para sentirme femenina, y guapa, y sexy, y todo eso me cuestaba, todavía me cuesta, entonces no, no podría ser como mis amigas que hablan, ah, mira quién tiene la falda más corta, y quién se puede emborrucharse más rápido, porque es Irlanda, es muy importante en Irlanda, y no, no sentí esto, sabes, no, eso no era mi cosa, entonces yo, yo he cogido la nariz, la nariz, la nariz roja, el R en español, y con esto me sentí guapa y femenina y absurda, tonta, idiota, de todas las cosas que normalmente les decimos, no, 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 las miren al agua caña, gracias.